Liri, 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 Liri. Va a ser una explosión automática cuando descargo el fuego de mi automática. Calibre punto 40, te dejo loco con la letra. Terrorizo la comunidad, te dembow con mi letra. Especialista con mi flow de guerra. Ando con mi ganga, gozo ando, el mueco me la estrella. Dime quién quiere la guerra, que vamos a dejarlo tieso en la borrea. Cachi, 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 miro. Cachi, 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 miro. Cachi, 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 miro. Si no es para un millón para la calle, yo no me tiro. Cachi, 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 miro. Cachi, 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 miro. Cachi, 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 miro. Tengo menores fulleteados que te prenden el carro a tiro. Ando ruleteado con Cachimiro, con un flow de los noventa y en el cuello y prendaje como el zafiro. Menores me dicen loco, te admiro, joseadores de la esquina que por mí te prenden el carro a tiro. Ya lo floreo y lo combino, tú puedes ser aparataje con un gol y yo te opaco con un vino. Rapeando soy un asesino, con mi verso todo el plomo, que te cogen a con la blandina. Si no vi el pillo no lo quiero, fulleteado en la jibeta con ir y el ojo, soy pila de cuero. Y el canto y no atienden de primero, todo lo hacen con el respeto, se sienten las paras del Yahoo y Terro. 0880, 0880, rompió saco de culo que ya perdimos la cuenta. 0880, 0880, trajo el cuello de oro cuando baje de Vimenca. Cachi, 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 miro, cachi, 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 miro, cachi, 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 miro. Si no es para un millón para la calle yo no me tiro. Cachi, 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 miro, cachi, 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 miro, cachi, 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 miro. Tengo menores fulleteados que te prenden el carro a tiro. Feria, mula, no estoy en gente, 5 mil en la cartera, Rorex el presidente, Liri el demente, psicópata. Como ve el demonio, creepy o California, rego de ruido como Dino en los 90. Prendas, prendones, anillos que tú no puedes comprar, ¿a quién tú le vas a frontear? Si me chingo la mami más rica y viajo semanal, es mentira. PR, la meca, quisqueya, la bella, combinación que no puedes parar, real. Cuando estoy bueno, estoy bueno, cuando estoy malo, estoy mejor. El rifle, el tambor, tienes que besar el piso, donde piso, traigo el piso. Abran paso con el permiso. Tengo la calle prendida, soy la pampara, mi cuello muñeca abría como lámpara. Cachi, 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 miro, cachi, 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 miro. Cachi, 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 miro. Si no es por un millón pa' la calle, yo no me tiro. Cachi, 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 miro. Cachi, 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 miro. Cachi, 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 miro. Tengo menores full of fiat que te prenden el carro a tiro. Inter, planet. Comarle estrellas, guau. Dímelo, Lili. Ustedes saben ya. Inter, planet. Dímelo, inter, planet. El productor más duro de la tierra. Coma la estrella que la... Oso, Javier Vapelcho. ¿Qué fue? Daloto Pirata. Nesfif. Ocho con cera, gang, 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 gang. Ander, esto es Fiend Records. Directive by Antonio Niesel.